¡Marchas, marchas, marchas! ¡De la dignidad! ¡Mi pueblo, mi exilio, mi precariedad! Un millón y medio de personas salimos a la calle el año pasado para reclamar. Pan, trabajo, techo y dignidad. La situación no solo ha cambiado en este año para familias trabajadoras, sino que ha empeorado. No salimos de la crisis, gente parada y desahucios todos los días, salarios que bajan a diario, malas condiciones laborales, gente joven que debe salir del país y represión constante como respuesta del gobierno. Hay más razones que nunca para llenar Madrid y echar desde la calle a los gobiernos de la troika que solo arreglan los problemas de los ricos. Si tuviéramos sindicalistas como los que había venido de Andalucía con un par de cojones y levantaran al pueblo, nos sacaran a la calle en huelga general indefinida como han demostrado las luchas y no vamos a tener cojones para echar a estos intervuelta. Este camino que vienen haciendo muchos compañeros y muchas compañeras desde diferentes puntos del Estado español es el mismo camino que durante décadas y siglos venimos haciendo de la clase trabajadora. Un camino de unidad, un camino de justicia y un camino, repito en la vez, de dignidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.